Bueno, lo primero de todo, retiramos los pelos de la cara Por eso es una cinta de estas, esta es el Tiger De estas para maquillarte, para echar las cremas Entonces, si tienes tiempo o no te has hecho la rutina del día Pues puedes hacerlo justo antes de maquillarte Y si no, lo que hago yo, si me la he hecho, imagínate Me he hecho la rutina a la mañana y me voy a maquillar de tarde o de noche Pues cojo un algoncito y puse un poco de tónico o agua micelar Para limpiar un poco la suciedad hasta que se ha acumulado en la cara Digamos, durante esas horas Y aparte que si voy a usar una BB Cream que tiene efectos o propiedades También prefiero echarla sobre piel limpia Entonces, limpiamos Entonces, los pasos para echarte una BB Cream o una base cualquiera es muy fácil Solo necesitaríais un pincel de fondos de maquillaje Que normalmente van a ser de los que, bueno, hay muchos tipos Pero de pelo sintético porque van a ser para fluidos normalmente Y la esponja de las dos agregantes Y la BB Cream o lo que vayáis a echar de fondo de maquillaje Y si queréis, pues, primers Como puede ser este serum de esos que yo lo uso también, un poco como primer Porque ayuda con los poros Yo no tengo poros por lo cual no os puedo decir si ayuda mucho, ¿no? Y para matificar y esto, o podéis usar también En los ojos un primer de ojos Todo depende de lo que vayáis a poneros Si os vais a hacer un maquillaje complicado de ojos Sí que recomiendo usar un primer como este de Too Faced Llevo bastantes años usándolo Y sí que aguanta más los maquillajes Si la crema BB Cream que usáis Por si sola os aguanta No sale brillos y demás Y os parece que queda bien Pues usa solo la BB Cream Si pensáis que salen los brillos antes de lo que debería Pues podéis usar una base matificante de De las miles que hay O sea, ya en otros vídeos a lo mejor os comentaré los que uso yo Entonces, si quieres usar un primer Pues con el mismo pincel de Ya de fondo de maquillaje Entonces echarías un poco de primer En la mano Y lo vamos a usar en la mano como una paleta de Pintura al óleo Porque así es más fácil coger la cantidad que desees Y como este es para matificar Y mi problema es la nariz Yo donde suelo insistir es la nariz Y la zona esta de las mejillas La barbilla Y un poco la frente Y en el resto de la cara como tengo la piel bien No me molesto Al menos con este primer En echar en el... Bueno, pero este no es un primer Es un... Un serum O sea que a mi me gusta usarlo como... Justo antes del maquillaje Porque me va bien Vale Una vez absorbido Pasamos con el mismo pincel A echar la... BB cream Y lo mismo Echamos un poquito la mano Mejor de poco a más Por si... Para que no sobre Y si sobra se puede echar más Y... También Cogemos De poco a poco de la mano He hecho trampas porque tenía en el... Se me habían quedado el resto ahí Entonces Se empieza adentro hacia afuera Y no tiene que quedar muy perfecto Porque luego la esponja ya Digamos que damos el toque final Y ha quedado bien Insistir Bueno, no os olvidéis De los pliegues de la nariz Por aquí Por la zona de la... Del cuello Extender hacia abajo Si tenéis un biquín que cubra Podéis usar Más capas En las zonas donde necesitéis Sea granos Rojeces O Las ojeras Si cubre un poco Pues os recomiendo usar Una... Un corrector Si queréis Si estáis usando BB cream A mí lo que me gusta es usar Es un corrector BB cream Como es este de... De skin De skin De skin Chingu Es un chiste muy malo Cuando me di cuenta hace unos meses Me parece muy malo Que se llama skin79 ¿Vale? O 79 Eh... Si lo lees en números chinos Te queda Chingu Y Chingu es amigo en coreano Vamos ¡Uh! Los coreanos Super chiste del año Vamos Yo creo que es tan malo Que por eso no lo pillaba Cosas de coreanos Si veis me ha quedado muy bien Tengo rayas Se me ha quedado Eh... Muy gorda en unos lados Y otros lados Da igual ¿Por qué? Ahora con la esponja Ya le va a quedar bien Entonces La esponja Tenéis que usarla mojada La mojáis La escurrís bien Que no gotéis Entonces El truco es Dar a golpecito Y en la zona de los ojos Que es así como más pequeño O en las aletillas de la nariz Usar la punta Y luego Podéis usar también la punta Para Aplicar el correo Es decir Imaginaros Digo Uy Cuánta ojera Pues Bueno Algo que me sobro Y voy a usar el mismo Cogéis un poquito Y vais A toquecillos Y vais corrigiendo Las zonas que sea Puede ser la ojera Los granitos Usar la punta Digamos Para hacer las más pequeñas Y ya con la esponja Ya queda todo igualado Ya lo único que queda es Si os gusta como Como queda Que cada uno Tiene el gusto de su maquillaje Lo dejáis así O Aplicáis un poco De 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 polvos compactos O matificantes Y Y ya estaría Casi como me aplico yo Las bases No tiene más ciencia 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 No tiene más ciencia